Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Octavio Ibañuelo Santos, soy representante del CINADEP, secretario general del CINADEP en la sección 39 de Colima. Pertenecer al CINADEP es una gran oportunidad que tengo para cumplir con mis compañeros, para aprender de ellos, precisamente buscar las mejores estrategias y las mejores oportunidades para la profesionalización del magisterio, en este caso en Colima. Es un gran orgullo ser parte de este proyecto y aportar un crédito de la realidad. La Fundación CINADEP resulta una gran oportunidad para los maestros acercarlos al tema de la profesionalización, al compartir experiencias exitosas y precisamente de una manera interactiva poder contrastar los contextos de todo el país, interactuar con los mismos compañeros pertenecientes a las secciones y sobre todo tener experiencias exitosas de estos temas. Creo que el tema de la innovación, la tecnología, es un tema inverso en todos los medios. El acceso a estas tecnologías es muy importante, los alumnos tienen acceso a las mismas, entonces el maestro debe transitar por las mismas, debe poner el empeño en que sus clases sean planificadas acorde a estos temas, sobre todo si no es criterio de clases y innovador para nosotros. Es una gran experiencia estar en la quinta edición del nivel de Latinoamérica, porque precisamente en vivo a vos interactuamos con los líderes en el tema de innovación educativa, conocemos los avances que se tienen en diferentes empresas dedicadas a este tema, y sobre todo queda claro que el CINADEP, el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional, es una plataforma a nivel mundial reconocida, que se ha ganado el prestigio en base al trabajo de las maestras, los maestros que pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, porque precisamente es una herramienta, es un procedimiento de maestros para maestros y que nos permite interactuar continuadamente con ellos. Gracias. 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 Gracias.